Cuando cogí el bachiller fue cuando decidí venir a España porque he estudiado en un colegio español, lo cual lo he tenido fácil. Sí que al llegar aquí ese miedo de estar sola, independiente, no conoces a nadie, que cuesta acoplarte con la gente, cómo te van a recibir los compañeros y eso pues lo superas porque te encuentras solo y estás obligado a luchar por tus sueños. He aprendido la paciencia, tener paciencia, trabajar en grupo, trabajar con gente de distintas nacionalidades. El hecho de venir y estudiar aquí pues tienes más ventaja a la hora de encontrar trabajo ahí porque valoran o destacas más en tu carrera. Pues para mí el CEU es mi segunda casa. Que se animen en ir a estudiar fuera a España porque es una cultura totalmente distinta a la nuestra, tradición distintas, otras religión, que eso al fin y al cabo sea así, aprendes de los demás y los demás aprenden de ti y te formas como persona. Gracias. Gracias.